Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre covesting y antes de entrar a comparar el covesting voy a hacer un pequeño análisis de cómo está el mercado. Si veis este vídeo en agosto, en septiembre o en noviembre, octubre, os recomiendo que paséis esta parte. Hablando de recomendaciones, nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni recomendación directa de compra ni de venta. Debéis hacer vuestra propia investigación. Voy a comenzar hablando de un fractal que ha detectado nuestro amigo JC Hotler y que me parece muy acertado en cuanto a lo que llevamos visto. Por supuesto podríamos todavía observar o esperar una pequeña lateralización, pero sí que es muy probable que este fractal, que este patrón se esté repitiendo. Por supuesto los fractales pueden fallar y puede que tarden un poco más, un poco menos, pero si sobreponemos lo que veíamos a finales de noviembre, con lo que vemos ahora a finales de julio, podemos observar un patrón bastante claro de reversión, de que toca esta zona, que era una zona muy importante, tenía aquí marcada zona de volumen, justo la toca y rebota, rebota con mucha fuerza. Así que vemos el fractal, vamos a ponerlo un poquito más arriba y efectivamente aquí tendríamos posibilidad de rebote fuerte. También se puede esperar un poco más de volumen altista, se puede esperar un poco más de confirmación, por ejemplo decir, bueno aquí tenemos una resistencia, si rompe la resistencia, bueno, al final tenemos varias opciones, pero sinceramente considero que puede haber una continuación altista clara. Y por supuesto podemos llegar a ver esta reacumulación aquí arriba, que quedaría en torno al 0, de nuevo al 0,67, 0,68. Y si lo viéramos sería una oportunidad, siguiendo el fractal, para posicionarnos ante la gran gran subida. Si nos volvemos a la historia y nos volvemos a lo que pasó por aquel entonces, por supuesto podríamos esperar una subida de este estilo. Estaríamos en una zona por aquí y podríamos esperar una subida de este estilo. Por supuesto se parece bastante la caída que tuvimos, cómo se ha estado replicando y cómo sobre todo hemos estado viendo esta zona, hemos estado viendo este tipo de subida, luego hemos visto este retroceso y después este nuevo ascenso. Aquí lo vemos claramente, tenemos otro bar Simpson por esta zona y a partir de aquí podríamos ver la subida. También hay que observar el gráfico de XRP contra Bitcoin rápidamente y por supuesto tendríamos una divergencia, no es muy grande, pero sí que es una divergencia de las que me gusta ver en XRP contra Bitcoin. Vemos un mínimo por debajo del anterior, al igual que lo que veíamos en principios de año. Aquí la divergencia fue monstruosa, vimos que cayó por debajo del precio, sin embargo no había un mínimo por debajo del anterior en el RSI. De hecho si lo ponemos en 3 días se veía todavía mejor, veíamos que caía el precio pero el RSI estaba muy por encima. Y después vino el PAN por aquí y después también vimos la subida de finales de marzo. Fue una subida con doble suelo, doble suelo, muy similar a lo que estábamos viendo ahora. Volvemos también a Bitcoin, que está teniendo un patrón bastante complicado, así que hemos llegado a tener la corrección ABC de la que hablaba hace un minuto y por supuesto tenemos que hacer zoom in para verlo bien. Tenemos una corrección AB, intenta subir un poco el precio y luego acaba cayendo un poco más, sin embargo no ha sido tan grande como yo esperaba. Yo he esperado un poquito más abajo, pero bueno también es cierto que había mucho volumen aquí, entonces ha llegado al objetivo del TD secuencial. Aquí vemos lo que se podría esperar de la corrección. Este indicador es gratuito, lo podéis utilizar en TradingView y simplemente hay que medir cuando se ha sobreextendido la tendencia porque suele bajar a ese soporte y justo ahí baja el soporte, por lo tanto sí que ha sido una corrección bastante sana. Ha habido aquí un intento de volver a subir, incluso se podría interpretar que esto era la corrección B, aunque no fuera tan clavado, pero sí que la distribución aquí, el Bar Simpson, era clavado. Vamos a pasar a las opciones que hay de covesting o de inversión colectiva o de copiar las transacciones que hacen otros y vamos a empezar por Coinmetro. Sabéis que me gusta mucho Coinmetro, que me parece una buena plataforma, especialmente para aquellas coins que cumplen la regulación, para aquellos estilos de inversión que buscan esa regulación y que buscan un exchange que esté en Europa, que esté regulado, que sepamos dónde están las oficinas, etc. Están concretamente en Estonia y están trabajando súper bien en tema regulatorio. No es que estén buscando paraísos fiscales o jurisdicciones favorables fuera de la OCDE, por ejemplo, sino que están buscando dentro de la Unión Europea, lo cual me parece muy importante, muy interesante. Tenemos un covesting, sin embargo, la liquidez es muy baja, la liquidez no es lo suficientemente grande. Y luego tenemos Setoro, que desde mi punto de vista abarca demasiado. Es una plataforma que es cierto, que es muy intuitiva, que puede resultar muy atractiva para muchos, sin embargo, no me gusta tanto en cuanto a que quiera abarcar demasiado. Y para algo tan importante y tan específico como el covesting, me gusta más PrimeXBT. De hecho, utilizo PrimeXBT y actualmente estoy ya invirtiendo con PrimeXBT. Concretamente con Bitcoilsaurus, que tiene un muy buen track record, tiene muchas estrellas, tiene a mucha gente siguiéndole y también se podría, por ejemplo, seguir al segundo, ya que es importante diversificar, no tener todo en la misma cesta y tener una buena diversificación. Ya sabéis que es algo importante y algo que tenemos que tener muy presente. PrimeXBT nos permite hacer trading apalancado. Si son colaboradores del canal, ya sabéis que tuvimos un sorteo con ellos, tendremos otro sorteo dentro de muy poco tiempo y debajo tenéis un link de registro en la descripción. Voy a dejar solo el de PrimeXBT en cuanto a destacado, patrocinado, ¿vale? Después también tenéis a Coinmetro, que os lo muestro porque me gusta. Tuvimos al CEO en el canal y simplemente os recomiendo que le echéis un vistazo a todas y que toméis vuestra propia decisión. También hay algunos que trabajan con USDT, también hay otros que trabajan con Ethereum y por supuesto tenéis que ver la opción que más os guste. También podéis filtrar por followers, por el número de seguidores que tiene cada uno y personalmente el que me parece más interesante a día de hoy es el que sigo y tengo pensado seguir alguno más. Decidme si queréis que os muestre el desarrollo que va teniendo cada uno, si queréis que os muestre hasta qué punto puede ser interesante diversificar o cómo se puede crear una estrategia, un portafolio robusto de este tipo de estrategias y por supuesto decidme si os parece interesante el covesting. Personalmente sí que lo veo interesante porque al final podemos estar buscando estrategias que no dependan tanto de nosotros porque si vemos lo que está sucediendo en el mercado pues obviamente estos movimientos de tan corto plazo son muy complicados, se pueden medir, se puede estimar por dónde podrían ir los tiros, pero es muy difícil y por ejemplo hay coins, hay activos que respetan mejor, hay activos que no respetan tan bien los patrones así que por eso hay que estar preparados para delegar y supervisar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya digo, si veis este vídeo en septiembre, en agosto, podréis observar o podréis juzgar si este fractal ha tenido éxito o no, o lo hemos detectado bien o lo hemos detectado mal. Así que aquí tenéis una posible ayuda si queréis tomar vuestras propias decisiones en el corto plazo y de cara a haul, de cara al medio y largo plazo también tenéis esta ayuda. Deciros que los fractales hay veces que funcionan muy bien, pero también hay que detectarlo a nivel emocional, hay que irlas viendo venir por cómo se están comentando las cosas, por cómo se ven las subidas, etc. Por lo tanto, es cierto que se puede intuir por dónde podrían ir los tiros, sin embargo, luego acertar justo en el momentum del suelo o del máximo es muy difícil, así que por eso intentamos intuir cuál puede ser la dirección y qué periodicidad podríamos llegar a trabajar. Motivo por el cual tampoco voy a dar exactamente el segundo y simplemente damos una heurística por dónde podrían ir los tiros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle like, dejad un buen comentario para ayudar al algoritmo de YouTube a mostrárselo a más gente. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.